Ay mi madre Que sirva en otro trago De la botella Quiero seguir tomando Hasta embriagarme Y encontrarle el alivio Para mis penas Y perder la conciencia Para olvidarte A mi me lo dijeron Pero no supe entender Que yo era de tu vida Una aventura y nada más Jugaste con mis sueños Como te pude creer No sé de qué manera Me dejaste ilusionar Después que me engañaste Vienes pidiendo perdón Pero tengo mi orgullo Y no te puedo perdonar Llorando te arrepientes En tu lugar y en tu error Pero ahora ya es muy tarde Y nada ganas con llorar No puedo volver contigo Todo terminó lo cierto No puedo volver contigo Por las de mis sentimientos Por las de mis sentimientos Para terminar Tuve que nadar Solo contra la corriente Para remediar Quieres regresar Pero tarde te arrepientes Si eso Si eso Si eso Si eso Si eso Por lo que me ha pasado No voy a odiar No puedo ser tu amigo Si así lo quiero Pero ya no me pides Que vuelva a amarte Porque voy a vivir contigo No me conviene Voy a seguir rodando Por mi camino Buscando fortaleza Para olvidarte Recuperando el tiempo Que en ti perdido Curando las heridas Que me dejaron Y ahora a ti has dado cuenta Que no es fácil conseguir Alguien que se entregue Que te adore como yo Aquel que lo que tengas Es solo para ti Y que te dé la vida Sin ninguna condición Hiciste el intento Conquistando un nuevo amor Que buscaba con otros Y hasta el alma Yo te di Pensaste hacerme daño Pero todo te fallo Y hoy buscas reconcilio No lo vas a conseguir No puedo volver contigo Todo terminó Lo siento No puedo volver contigo Por las de mis sentimientos No me gustan Ya no existas mas Ya lo decidí Prefiero vivir solito No voy a llorar No voy a sufrir Porque no te necesito No puedo volver contigo Todo terminó Lo siento No puedo volver contigo 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 Si acabó tu amor Fuera de mi vida Condenada